Música The Bulotelli Spa Costa Canaria Adults Only, situado en pleno paseo marítimo de San Agustín, ofrece piscinas al aire libre, un solarium en la azotea, un gimnasio totalmente equipado y un spa. Hay conexión wifi gratuita en las zonas comunes. Las modernas habitaciones están equipadas con televisión vía satélite y baño privado con secador de pelo. Algunas gozan de vistas a la playa de San Agustín y a sus impresionantes puestas de sol. El spa de The Bulotelli Spa Costa Canaria Adults Only cuenta con una piscina flotante, camas de masaje de agua, sauna finlandesa y amman. También hay una piscina de chorros, una cabina de sal y camas de bronceado. Los huéspedes pueden disfrutar de masajes y tratamientos de relajación y belleza por un suplemento. El hotel alberga una biblioteca 24 horas con conexión a internet y los huéspedes pueden leer la prensa nacional e internacional gratis todos los días. El restaurante Buffet y el bar junto a la piscina del Costa Canaria sirven platos regionales e internacionales. El bar-salón ofrece aperitivos, música y cócteles. El complejo turístico de Playa del Inglés está a menos de 3 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.